Y bien, estamos entonces con Jaime Antezana, experto en narcotráfico, en temas de terrorismo, violencia, etc. Jaime, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ha sido pues una gran noticia la recuperación de Luis Astuquilca, ¿no? Este policía valeroso, además aparentemente muy bien preparado, que de alguna manera nos devuelve la fe, digamos, en las posibilidades de enfrentar con éxito a este grupo, ¿no? Realmente ha sido una gran, gran noticia. ¿Qué comentario te merece Jaime? Buenas noches, Jaime Antezana. Buenas noches. Bueno, me merecen dos comentarios. El primero, destacar el heroísmo de este policía. No de aquellos que lo abandonaron ahí, sino de alguien que pudo sobrevivir 17 días en una zona de selva, en gran parte virgen. Y que demuestra que efectivos de la Dinoes son gente que tiene alta preparación. Como quedó demostrado cuando columnas armadas de los hermanos Kispe Palomino atacaron la base de la Dinoes de San José de Sege, y no tuvieron ninguna baja. Tuvieron bajas civiles. Y más bien les hirieron a varios miembros de la columna, claro, que se lo llevaron. O sea, la Dinoes tiene en realidad una alta preparación. Entonces, eso hay que destacar. Claro. No todas las policías, pero sí la Dinoes. Creo que ese ejemplo es el que hay que seguir, digamos. Dinoes es dirección... ¿Cuál es la isla que representa? Es una dirección nacional que... De operaciones especiales. De operaciones especiales. Pero luchan contra el terrorismo. Ajá. Eso es contra el terrorismo. Ya, ya, ya. Entonces, es un organismo muy especializado. Muchos de ellos tienen experiencia del pasado. Y es por eso que la Dinoes debería tener una mayor... Y son pues relativamente profesionales. Es un poco lo que está pidiendo, digamos, no son conscriptos. ¿No es cierto? Los policías no son conscriptos. Es un poco lo que está pidiendo el general Givovic, tener un ejército de profesionales, de soldados profesionales. Bueno, ese pedido de ejército de profesionales viene desde el año 2009, cuando arriban al primer helicóptero en Carrizales. Claro. Se dijo, hay que replantear la estrategia y no hay que llevar conscriptos. Claro. Porque desde el operativo de agosto del 2008 hubiera puros conscriptos. Claro. Entonces, hay que profesionalizar a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que un elemento muy importante es este asunto de la Dinoes. La Dinoes puede cumplir un papel muy importante en esta zona. Ahora, recientemente se ha dicho que nuevamente lo que tienen es un problema de equipamiento, unos fusiles. Leí una noticia, no sé si cuán cierta sea, ¿no? Unos fusiles antiguos, con pocas balas. No sé si es verdad eso. Sí, el armamento que ellos tienen es un armamento bastante antiguo. No es armamento moderno, Galia, KM, que podría, digamos, en términos tecnológicos, combatir al otro lado. Claro, claro. Segundo, el número de municiones que le dan a la policía es pequeño. Tiene un número de municiones que le dan. Entonces, ellos tienen que estar contando las municiones para evitar que se les escape. Pero incluso los que están luchando contra el terrorismo son parecidos. Por eso es que la policía ha sido el blanco más fácil desde el 2005 hasta marzo del 2008. ¿Por qué? Porque los emboscaban, no tenían forma de responder a un ataque que es con AKM y Galil. O sea, eso queda demostrado con 11 a 12 emboscadas contra la policía hasta marzo del 2008. No estaban preparados, no tenían las armas adecuadas. Su número de municiones disparaba y se les acababa. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que desde el 2008 se le da mayor inversión a las Fuerzas Armadas en detrimento de la policía. ¿Por qué? Porque la policía era para pozas de maceración, para decomiso de insumos químicos, de droga. Como no hay erradicación, no hay mayores niveles de armamento para ellos. Y el año pasado los policías terminaron siendo secretarios de los militares. Los militares quisieron entrar a las pozas, quisieron entrar al decomiso de drogas, al decomiso de insumos químicos y los policías eran sus secretarios. O sea, la policía terminó siendo la cenicienta hasta el año pasado, desde que las Fuerzas Armadas toman el control del BRAE en marzo del 2008. Bueno, el segundo elemento que quería destacar era lo siguiente. Que nuevamente se vuelve a repetir lo mismo con la liberación de los trabajadores del consorcio Camisea y las entrevistas de los periodistas. No hay policías en el área. O sea, esto no fue un rescate. El policía ha llegado por sus propios medios, acompañados de dos nativas machiguengas, que ha llegado a la zona equitémica. Ni un policía. Hay operaciones de búsqueda, o han estado en curso estas operaciones, y lamentablemente ni un policía en el área, pese a haber caminado en largo trecho, según se informaron. ¿Cómo no te entiendo? Ningún policía en el área va a decir que no hay policías en la zona en general, dices tú, que no hay puestos policiales. No, no, me refiero a lo siguiente, de que se ha anunciado a lo largo de los últimos días de que había operaciones de búsqueda para dar con los dos desaparecidos. Bueno, es que hubo una operación y acabó en tres muertos, hace cuatro días. Claro, pero entonces no... Es decir, cada vez que salen a buscar, son emboscados. Pero es que los están buscando en el mismo lugar donde los dejaron. Entonces, por supuesto que ahí les va a caer el emboscado. Bueno, pero no debe haber estado tan lejos este policía para ver... porque finalmente le ha llegado caminando. O sea, no puede estar tan lejos del lugar donde cayó. Yo creo que él sí se alejó bastante, porque la comunidad machiguenga es la comunidad de Santana, pertenece a Vilcabamba. Y esa comunidad está relativamente alejada de todo lo que es Alto Postasiaco y toda la zona de Alto Lagunas. Es una comunidad nativa. De ahí es donde lo han hallado y lo han traído a Quiteni. Entonces, ahora vemos al ministro y todos, obviamente, congratulados. Es cierto, es una gran noticia, sobre todo para la familia de este suboficial. Pero debió ser producto de las operaciones de búsqueda en las que han estado empeñadas las Fuerzas Armadas. El problema es, porque eso tiene que ver también con esa afirmación que hiciste al principio, de que mientras fue abandonado por el helicóptero este policía, fue abandonado. Por ahí hay una discusión, ¿no? En ese helicóptero había una cantidad importante de efectivos. Este helicóptero no tenía protección, no tenía lo que llaman sombría. Entonces, era un blanco fácil también, ¿no? Es decir, ahí la elección no era sencilla, ¿no? Quizá lo lógico era lo que hizo, es decir, salvar al helicóptero y sobre todo, no sé cuántos soldados había dentro de él, ¿no? Pero una cantidad importante. Pero no se puede abandonar de todas maneras a los efectivos. Está demostrado que fueron abandonados. Está demostrado. Está demostrado que su jefe no quiso hacer una operación de ese tipo. Sí, pero sí se puede en determinadas circunstancias. Es decir, digamos, hay que escoger, ¿no? No es tan sencillo el asunto. Bueno. Pero, digamos, el problema es que todo esto parece haber sido planeado por los senderistas como una especie de gran trampa. Pues el propio secuestro, ¿no? Ha sido una especie de señuelo que ha traído a los militares. Y una vez que han ingresado, se los han bajado, ¿no? Los han... Los han llevado a una zona donde ningún militar del área conocía. Conocía. Sí, pues. Solo hay base militar en Villavirgen, que pertenece a Vilcabamba. Después, no hay una sola presencia militar en toda esa zona amplia que da de la provincia, del distrito de Vilcabamba a Camachupicho. No hay. Entonces, los han llevado a una zona donde ellos tienen dominio. No hay control total. Conocen, ¿saben? Los han minado las rutas. Entonces, ahí les han dado duro. Ahora, respecto al objetivo realmente, se ha hablado de espacio mediático, de darse a conocer como los únicos senderistas después de la captura de Artemio. Se ha dicho de que no era la búsqueda exclusivamente de dinero. Yo también lo sostenía. No era la búsqueda exclusivamente de dinero, pero hubo dinero. Eso no se descarta. Pero yo creo que hay algo más. Creo que este hecho va a marcar un antes y después en el siguiente sentido. De que con esta acción, no es cierto que Gabriel se disputa con Alipio. ¿Quién es quién? Como ha sostenido un general. No. Lo que yo creo que es el secuestro y las acciones armadas, emboscadas principalmente, contra policías y militares, abre un antes y después en el sentido de cuál va a ser el papel de esta organización en el tráfico de drogas en el DRAE. Para mí lo que está en disputa es el acopio de la droga. Eso es lo que está en disputa. No está en disputa quién es más valeroso, quién es más valiente entre los quispes palominos y Alipio, sino quién controla el acopio. Porque desde el año 2009 esta organización ya le compra droga a los narcos que antes usaban a los mochileros para trasladar su droga rumbo a Andahuay, a Juliaca, a Bancay. Ahora no. Ahora Gabriel le compra a todos los narcos del área. Ya. Villa Quitiarina, Lechemayo, San Antonio, a todos estos narcos les compra él. Ya. Él se convierte entonces en una suerte de intermediario de la cadena. Ya. Y él vende la droga, él ahora le vende a los narcotraficantes, a las firmas más grandes que están fuera. Y también transportan la droga a Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que está en juego con esta acción? Bueno, una demostración de que ellos, una demostración de fuerza con ejército y policías, por un lado, y por otro lado, ahora va a ser el problema con las firmas. Hay firmas grandes en el BRAE. Es una demostración de fuerza ante las firmas. Ante también las demás firmas. Porque hasta ahora ellos han controlado rutas de la droga, han transportado la droga, acopiaban, es decir, compraban droga y la vendían, pero ahora ellos van a querer tener el control, el monopolio del acopio de la droga. Yo creo que a eso marcha. He conversado con personas que conocen muy a fondo este asunto, la lógica de este grupo, a dónde marcha, y marcha a controlarlo todo. Y en ese sentido va a tener que haber pugnas interfirmas, porque van a tener que sacarse algunas. Los intermediarios buscan sacarse a los otros en la competencia por trasladar la droga. Más aún, esta organización tiene la pretensión y ya logró llegar a Bolivia. Ya logró acercarse a... Y ya logró llegar a Bolivia, ¿cómo? Claro, Ulcer Pilpa, que hace dos años y medio fue detenido y acusado de ser el nexo entre los Kispe Palomino y estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, de manera extraña, se escapó de los policías, y el año pasado fue detenido por la policía boliviana, vestido de policía boliviano y con 45 kilos de cocaína. O sea, esta organización no hace acumulación social y política como lo hacía Sendero Luminoso. Sino lo que hace es jalar a los jóvenes y al final estos terminan como parte de la columna, o son mochileros o son traficantes internacionales. Ulcer Pilpa fue detenido en Bolivia con 45 kilos de cocaína, lo cual quiere decir que los hermanos Kispe Palomino están llevando hasta Bolivia la droga. Eso que quede bien claro, si alguien cree que ellos solo se quedan en las partes altas del entorno andino, se equivocan. No, es obvio que tienen un objetivo de incrementar, digamos, tener un control territorial sobre un espacio creciente cada vez más amplio, en alianza con el narcotráfico o en función de las tareas del narcotráfico. Eso está clarísimo. Pero es obvio que no son solo narcos, son también, siguen teniendo un discurso político y siguen teniendo estrategias, digamos, de tipo guerrillero, maoísta, estrategias militares. En fin, son mucho más que sicarios. Por supuesto que son mucho más que sicarios. Ellos tienen laboratorios de cocaína. No, bueno, además de tener, digamos, son mucho más que narcos, diría yo. No, no creo yo eso. ¿Por qué? Porque del 99 hasta mayo del 2006 no tenían nada. ¿Cuál era su discurso? No vamos a estar campesinos. Apoyo a la coca. Otro es, este, hagan obras a los alcaldes. Nosotros no nos vamos a oponer. Ese era su discurso. Y cuando viene recién el nuevo mensaje y la reelaboración de textos panfletería. Mayo del 2006. Ese panfleto no fue distribuido en mayo del 2006. Entre ellos ni entre nadie. Fue recién distribuido el 10 o 12 de octubre del año 2007 en Guajana. A un ingeniero. Del cual yo obtuve ese panfleto. Y ese panfleto era un documento antiguo de Guzmán al cual le habían cambiado frases. Le habían anulado pensamiento de Gonzalo y habían hecho todo un nuevo, una falsificación de un texto. En la que había elementos de un discurso nacionalista. Eso no puede ser el discurso de una organización política. Después salen tres armas y tres armas fundamentales de la Revolución Peruana. Que es un mamotreto bastante denso y difícil de leer. En la que ellos, en gran resumen, ellos dicen, la primera etapa fue 80, 92 con la caída de Guzmán. La segunda fue del 92 al 99 con la caída de Feliciano. Y la tercera somos nosotros. Y anulan todo y declaran traidor, revisionista, capitulador a Vimer Guzmán. Ese todo es un documento denso que yo no lo tengo. Bueno, pero si tienen esos desarrollos, digamos, ideológicos... Espera, pero ¿por qué lo hacen? Porque ya hacia el año 2006 y 2007, este ya era una organización que se movía en la lógica del negocio. O sea, lo que yo sostengo es que la ideología le viene a ellos como algo impostado, artificial. Como una envoltura para tener cierta legitimidad en el sentido de presentarse como luchadores sociales. guerrilleros. Si uno le escucha a Gabriel decir las chilenizadas fuerzas armadas, eso aquí nos recuerda. Antauro. Eso nos recuerda al senderismo histórico. Allí la ideología no es el elemento central. Pero hay una suerte de alianza con los antauristas, con los etnocaceristas. En algún momento hubo encuentros, del año 2002 al 2004, que está escrito en un texto largo que yo escribí sobre eso. Pero encuentros nada más. No, pero ahora en el discurso obviamente hay una intent... Puede haber incluso hasta coordinaciones, ¿no? No, yo descarto eso al momento. Al momento donde se descarto, porque hubo conexiones en el BRAE con los antauristas que llegaban a apoyar a los cocaleros. Cuando el propio antauro se fue al BRAE a decirle que él le iba a apoyar a los cocaleros. Ese fue el único momento en que hubo un exo. O sea, esta organización tiene un amasijo ecléptico. Si uno lee todo su panfletería, es amasijo ecléptico. Por eso a mí me sorprende que muchos estudiosos y analistas en profundidad, que estudiamos Ascendero, ¿no? Y sabíamos que había que leer los textos de Guzmán, había que leer los planes de Guzmán, había que descubrir los panfletos y saber en qué etapa de la guerra estamos, en qué fase, ¿no? Y qué objetivos políticos tiene cada fase, ahora crean que ese amasijo de documentos sea discurso ideológico. Claro que lo tienen. Y lo van a intensificar. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa... Pero tú crees que ellos ya no son primordialmente un grupo político. No, no. No tienen un objetivo político. No, no, no. La ideología no es el elemento de cohesión de este grupo. No es. No es. Eso está clarísimo. Pero no tienen un objetivo político más allá de la ideología, de control del poder. A ver, ¿matan alcaldes? No. ¿Matan gobernadores? No, bueno, eso no es. No, pero matan policías, pero mira, cuando matan a los policías, los matan por decomiso de droga. Pongamos el caso del año 2010. No, pero están atacando a bases militares, por favor, están haciendo emboscadas, están haciendo... A las bases militares los atacan, ¿por qué? Porque están en la ruta. Se pusieron en el Cerro San Judas. Si era la ruta de paso de la droga de ellos, entonces tiene que haber una emboscada. O sea, no es que las acciones armadas contra los militares sepan construir un nuevo Estado. No es para eso. ¿Usted cree que lo que hay que hacer es estudiar bien las rutas y más bien emboscarlos a ellos? Pero por supuesto. Y eso es lo que no se está haciendo. Eso es lo que no se hace. O sea, en otras palabras, de lo que se trata es de combatir al narcotráfico y en el campo militar quedan ahí el comando unificado que ha sido formado para golpearlo con inteligencia. Pero tienes que combatir al narcotráfico, porque si no lo combates, esta organización va a crecer más. Y yo sostengo que esto va a ser metástasis. Se va a ir hacia Puno, va a entrar a la zona de Sandia, se va a ir hacia Pasco, se va a ir hacia Ucayali, esa zona de Masicea, donde hay aeropuertos clandestinos. Se va a ir, va a ser metástasis. Así como el año 2008, con el operativo Excelencia 7-7, que fue un fracaso, la organización hizo metástasis, en el sentido de que se ubicó en todas las rutas de salida de la droga del BRAE, ahora igual. Yo creo que eso es lo que se viene. De hecho, se pasó, ya para terminar, porque no tenemos más tiempo, hubo un enfrentamiento a raíz de la captura de una avioneta boliviana, ¿no? De narcos bolivianos en Puno, en Sandia, hace poco. ¿Qué ha pasado ahí? En San Ignacio, en el distrito de San Pedro de Putina, Punco, el día jueves, ha habido un enfrentamiento entre un narcotraficante, narcotraficante paraguayo, que venía de una avioneta boliviana, con la policía de San Juan del Oro, que detectaron la presencia de esta avioneta. La interceptaron los narcotraficantes, hicieron acción de contención y se llevaron la droga, y están todos ellos perdidos hoy en el monte. O sea, ha habido un enfrentamiento, y este no es el único enfrentamiento, es el quinto enfrentamiento que hay en la zona. Desde el 2007 hay enfrentamientos entre narcotraficantes y policías, y no vamos a decir que esos son narcoterroristas. No, eso no, pues eso no, pero las columnas de los Kispe Palomino son híbridos, ¿no? No, es un híbrido, pero ya... Bien peligrosa. Ya su lógica ya es de negocio, principalmente de negocio. Sí, pero, digamos, el hecho, digamos, el que se mantenga en elementos ideológicos o senderistas, le da más... No, 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 no es elementos ideológicos senderistas, por si acaso. O marxistas, o maoístas, digamos, de alguna manera tienen, pues, la escuela, tienen los métodos de combate, tienen los métodos militares... Lo que sí ha quedado es el software de acción militar, eso sí. Claro, entonces eso es peligroso. Eso es lo que sí se mantiene, ¿no? Y por eso es que esta organización es sumamente difícil de combatir, ¿no? Pero no la ideología, no es la que está al mando de la política. Cuidado, eso es un error, porque eso nos lleva nuevamente al discurso del terrorismo y, por lo tanto, a una estrategia antisubversiva. Cuando lo que hay que hacer acá es una estrategia antinarcóticos, que no se hace. Nadie combate al narcotráfico. Estamos preocupados en el luñero, que es los hermanos Kispe Palomino, del narcotráfico, y no nos vemos en el monstruo que está creciendo en el Perú. Este país está a punto de llegar al narcoestado, en la narco república. Sí, pues. Y creemos que este es el enemigo principal y todos hablamos de la ideología y de lo que dijo Gabriel en algún momento, o lo que dijo Víctor Kispe Palomino. No, estos son parte del narcotráfico. No puede una organización tan pequeña tener una lógica propia en el Perú. Es parte del narcotráfico. Bien, Jaime Antezana, muchas gracias por su participación. Gracias. Vamos a una pausa ahora y regresamos con la doctora Fabiola León Belarra, que es rectora de la Universidad Cayetano Heredia, y con Modesto Montoya, presidente de la Academia Nuclear del Perú, para conversar acerca de un documento, acerca de cómo replantear las políticas relativas a la innovación, ciencia y tecnología en nuestro país. Regresamos.